Hasta el próximo 21 de abril se podrá pagar el impuesto vehicular con el 10% de descuento. Para quien no cancele este impuesto antes del 21 de julio, se le impondrá una multa. El impuesto vehicular es un pago que deben hacer los propietarios de carros y motos al departamento por circular en las vías de Antioquia. Y motos de cilindra de 125 hacia arriba y vehículos de servicio particular son los que deben pagar este impuesto vehicular. El servicio público no paga impuestos. El descuento en este momento está de 20% para vehículos eléctricos y el 10% para vehículos de combustión normal. El pago con descuentos es hasta el 21 de abril. Lo pueden hacer acá en la oficina, también lo pueden hacer desde sus casas, entrando a la página de impuestos Antioquia. Para poder hacer la liquidación acá en la oficina deben traer la licencia de tránsito o matrícula, como le decimos también, porque todos los impuestos es según las características del vehículo, el valor. Entonces es importante que se acerquen con la foto de la matrícula o la copia de la matrícula o si la matrícula original. Es una sanción de 212 mil pesos si no paga antes del 21 de julio, más los intereses que eso genera. Quienes hagan la cancelación entre el 22 de abril y el 21 de junio no recibirán ningún beneficio económico y deberán pagar la totalidad del valor del impuesto, sin multa alguna. Se acerquen a la inspección de tránsito y transporte a realizar su respectiva liquidación, ya que el 20% de estos recursos van al municipio de Sonzón si los liquidamos acá, y evitar sanciones más que todo también, porque siempre es altica, 212 mil pesos si no pagan a tiempo. También que tengan en cuenta la fecha de la matrícula de sus vehículos, que hay gente que por ejemplo la compró en diciembre y piensa que el pago va hasta diciembre, y no, si la compró por decir el 24 de diciembre, ese pago iría hasta el 31 de diciembre del año 2022. Ya en enero de este año ya debe hacer una cancelación normal del impuesto, porque pasa que a veces la gente viene en diciembre y ya tienes una sanción. Si hay alguna duda, también se pueden comunicar a nuestros teléfonos, 869-4444 y al celular 311-792-58. Igualmente se informa desde la inspección de tránsito de Sonzón, que actualmente se está adelantando la refrendación de las licencias de conducción. En este momento se encuentra el trámite de refrendación de licencia de conducción. Acá en el municipio de Sonzón solo aplica el examen de la ceja, muy importante eso, porque hay gente que va al municipio de Río Negro, vienen acá con el examen, y eso es por regiones, entonces no nos permite realizar el trámite de la refrendación. Acá la impresión de la refrendación tiene un precio de 112 mil 400 pesos. El examen de la ceja es un examen médico, más que todo de órganos y sentidos, y listo. En la página del Ministerio y en la del RUM está el pico y placa que están poniendo para su refrendación. Claro que la gente está yendo con tiempo y los han atendido.